Tweet, mayor que, mayor que Alvarado disputará título de la FIBA ante Gisadanota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Alvarado disputará título de la FIBA ante Gisada Félix al ser el retador mandatorio de la corona tenía que enfrentar al siguiente del ranking, en este caso el número 3. El puesto 2 está vacante, el filipino Randy Petalkorin, sin embargo, este rechazó enfrentarse con el Nika, y quien alzó la mano para tomar el duelo es el japonés Tetsuya Gisada, un hombre con récord de 32 victorias, 19 knockouts, 9 derrotas y un empate. Tal y como se esperaba, el sudafricano Heki Budler decidió corrérsele al nicaragüense Félix, el gemelo, Alvarado. Este miércoles, Budler abandonó el título 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, quedándose solamente con el de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, una opción que le permite seguir como campeón de un organismo y no tener que exponer ambos cetros ante Alvarado, al que se le veía favorito para triunfar por knockouts y se daba el enfrentamiento. Félix al ser el retador mandatorio de la corona tenía que enfrentar al siguiente del ranking, en este caso el número 3, el puesto 2 está vacante, el filipino Randy Petalkorin, sin embargo, este rechazó enfrentarse con el Nika, y quien alzó la mano para tomar el duelo es el japonés Tetsuya Hissada, un hombre con récord de 32 victorias, 19 knockouts, 9 derrotas y un empate. Posee una buena experiencia por la cantidad de rounds recorridos en el ring, no obstante, es un hombre que no ha enfrentado a nadie de peso, semanas antes, Ricardo Rizzo, considerado uno de los mejores concertadores del mundo, y quien ha estado asesorando y apoyando a William Ramírez, apoderado de Alvarado, adelantaba que la aguja indicaba que el combate se iría a Japón, pues estaba seguro que Butler no se arriesgaría a exponer sus dos cinturones por la peligrosidad que representa el gemelo. El dinero de la bolsa que me ofrecieron para defenderlo era muy poco, dijo un resignado Butler al sitio especializado Boxiner Scene. Y es que hasta cierto punto Butler tiene razón, en la subasta de la FIB la empresa Sampson Boxing puso en la mesa 25.000 de dólares, el equipo del sudafricano ni siquiera se presentó a la reunión. De esos 25.000 de dólares, a Butler le correspondía el 75%, 18,750, una cantidad quizás no tan buena tomando en cuenta que iba a poner en la mesa las dos coronas. Prefiero darles a otros muchachos la oportunidad de luchar por ese cetro, agregó. El combate entre Alvarado y el japonés Gisada se podría celebrar a finales de septiembre o inicios de octubre en Japón. Lo importante es que el Nika ya tiene varias semanas de estar entrenando en el gimnasio Roberto Güembes. Además señaló que pretende sumar en su equipo a Wilmer Hernández, actual adiestrador del excampeón mundial Byron, el gallito, Rojas. Félix posee una foja de 32 victorias, 29 knockouts y solamente dos derrotas, las cuales fueron por título del mundo contra Cazuto Yoka y Juan Carlos Rebeco. Ante este último sufrió un robo escandaloso en Argentina.